Bienvenidos a un programa más de Buena Salud, gracias a todos los que se conectan a la señal de Saracay Televisión y también a quienes ya nos están siguiendo también en las redes sociales, arroba Buena Salud S en Instagram y Saracay Televisión Canal 5 en Facebook, que también ya se pueden conectar en la transmisión en vivo para que ustedes puedan degustar de esta información que es muy importante. Antes de ir a nuestro programa a decirles el tema, quiero decirles que Camisa en Inglesa es quien nos viste el día de hoy y gracias a ellos estamos luciendo con esta bonita camisa, ellos están como distribuidores autorizados en Santo Domingo ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES, el número de teléfono es el 099-083-6326 y lo encuentran en redes sociales como Camisa en Inglesa SD en Instagram y Camisa en Inglesa Santo Domingo en Facebook. Ya saben que moda y estilo con camisería inglesa y si de calzado se trata, pues Payless es la gran solución que tenemos también, tienen dos tiendas aquí en Santo Domingo, están en la Avenida 29 de Mayo y Tucán y también en el Paseo Shopping, ellos tienen diferentes tipos de calzado para damas, caballeros y niños y la promoción de esta semana es el 30% de descuento para todo tipo de calzado, así que vaya Payless que es la mejor opción. En nuestro programa de hoy nos visita nuestra querida licenciada Caterine Navarrete, perdón, Caterine Montes, Caterine Montes, ella viene del Centro Médico CERTIS y el tema que vamos a tratar en esta mañana, ella es nutricionista por cierto, hablamos de la nutrición en toxinfecciones alimentarias. Bienvenida licenciada, gracias por este curso. Muchas gracias Gabriel por la invitación, sí, en efecto hoy vamos a hablar acerca de las toxinfecciones alimentarias. Muchos de nosotros en algunas ocasiones nos hemos enfermado a causa de algún alimento en especial y esto suele ocurrir sobre todo cuando hay cambios de clima, la temperatura quizás es un poco húmeda o propicia que los alimentos que se vayan a consumir pues se vayan a descomponer. También puede ocurrir porque estos alimentos fueron contaminados por algún tipo de químico durante la producción o a su vez puede ser porque proliferaron bacterias o virus que liberaron toxinas en ese alimento y sin nosotros percibir porque el alimento podemos degustarlo como tal, buen sabor, buen olor, pues aún así nos produjo algún tipo de enfermedad sintomática que conlleva a vómitos, a diarreas, entre otros síntomas gastrointestinales. Y sobre todo que nosotros somos quienes a veces consumimos cualquier tipo de alimento porque si vamos de pronto de paseo pues nos paramos a una estación y compramos alimento porque tal vez no llegamos a tiempo a casa para poderlos preparar y a veces no conocemos cómo hayan sido preparados o por defecto también que hay moscas, moscos y algunos insectos que rodean la comida y eso puede hacer que esto también cause este tipo de infecciones. Pero dentro del abanico de preguntas que quisiera hacerle, comencemos con algo. Por ejemplo, las personas, esto solamente puede afectar a los adultos, a las personas que día a día estamos en el corre-corre del trabajo, de un lado a otro que a veces no podemos ir a casa y comer saludable y nos vemos obligados a comer en la calle. Bien, en este caso todos, todos a lo largo de nuestra etapa del ciclo vital podemos contraer alguna enfermedad a través del consumo de los alimentos que se encuentran en mal estado contaminados, bien sean los bebés, el adulto, jóvenes o inclusive el adulto mayor. En este caso, en los bebés es muy peligroso porque el bebé se puede deshidratar muy rápido y pudiera agravar su estado clínico. Y en el caso del adulto mayor también es grave porque la persona al contraer este tipo de enfermedades también puede conllevar a una deshidratación y en ellos, sobre todo la percepción de la sed está un poquito disminuida o a su vez por la misma edad ellos olvidan tomar líquido o reponer su hidratación y por esto también suele ser muy grave en este tipo de edad. ¿Es recomendable, por ejemplo, en las personas de menos edad, en los niños, el uso es recomendable del suero oral para poderse hidratar o sentirse mejor si están pasando por este proceso? Sí, en este caso para los niños de 2 a 5 años sí se recomienda que puedan tomar bebidas hidratantes o los sueros oral para tratar de evitar la deshidratación, reponer líquidos y también ciertos electrolitos que se pierden a través del vómito o de las diarreas. Para el caso de los bebés que están en periodo de lactancia, no se recomienda que tomen este tipo de bebidas ya que la lactancia les va a aportar con los nutrientes necesarios y también los va a hidratar. Siempre es importante considerar que si la persona, en este caso los mayores a 2 años, los jóvenes o adultos, después no pueden tener esa reposición adecuada de líquidos y electrolitos, puedes tratar de derivarlo a la parte clínica u hospitalaria porque pudiera ser necesario reponer líquidos a través de la vía intravenosa. Así es, y sin embargo porque los niños son un poquito más complejos el tratarlos, tal vez cuando están con alguna pequeña sintomatología o de pronto es un niño que ya está en edad preescolar, digo yo, es como que más fácil porque ellos pueden decir cómo se sienten o cómo se están manifestando, pero de pronto si es un niño más pequeñito, sí es importante que también se lo lleve la parte pediátrica también. Así es, exacto. Un lactante o un bebé de brazos usualmente no va a hablar, no va a manifestar sus emociones, pero sí la madre o el padre se puede percatar porque el bebé no puede amamantar bien, no tiene esa fortaleza, lo nota un poco afiebrado o muy cansado con un sueño recurrente. Entonces esos signos pues también conllevan a que el padre tenga un poco de alerta y pueda derivarlo a la parte pediátrica. Cuando estaban las personas pasando por esta situación de pronto de alguna toxinfección allí que haya agarrado, ¿cuál es el tipo de alimento que deberían ellos consumir mientras están en este proceso? Sí, la alimentación en este caso debe ser progresiva, se va a radicar sobre todo en la reposición de líquidos, más allá de los sueros orales también se pueden ofrecer caldos elaborados a base de arroz, por ejemplo, que conlleva que la persona tenga una mejor tolerancia a los alimentos y así enlentesca el tránsito gastrointestinal y vaya a disminuir el volumen fecal. Entonces, para el caso de las frutas también se recomienda que estas de preferencia sean menos fibrosas. ¿Qué frutas son las más recomendables? Aquellas que podamos cocinar, por ejemplo, la manzana, la pera, el durazno, pero sin cáscara, ¿sí? Y siempre considerar que la persona tenga buena tolerancia a esos alimentos. Poco a poco se le puede ir incluyendo otro tipo de frutas, por ejemplo, banano, que también es muy buen tolerado, pero si la persona no tiene esa tolerancia, entonces detener y retroceder al consumo de alimentos que sean de mejor tolerancia. En el caso de las frutas, las que son mejor toleradas es la papa, la zanahoria y el zapallo. Y a su vez, para ir incluyendo otro tipo de hortalizas, pues combinarlas con estas que tienen muy buena tolerancia e ir probando, ¿sí? Para el caso de lo que son los fréjoles o las leguminosas, se recomienda que se detenga ese tipo de consumo de alimentos, pero a su vez podemos modificar la textura. Es decir, los podemos triturar, los podemos licuar e inclusive pasarlos por un colador para eliminar esa cascarita que promueve, pues, las diarreas. Y en el caso de los lácteos, se recomienda que se eviten el consumo de lácteos enteros, sea leche, yogur o quesos enteros, que por la general son altos en grasa, pero sí podemos incluir en primera instancia el yogur que sea siempre deslactosado de preferencia o en este caso un yogur natural. ¿Por qué deslactosado? Porque la persona cuando tiene diarreas usualmente pierde unas enzimas que se llaman lactasa. Entonces, si tú le vas a dar a una persona leche en ese estadio, pues, va a agravar el cuadro diarreico, ¿sí? Por tanto, hay que optar siempre por bebidas lácteas que tengan fermentos, como los lactobosilos, en este caso el yogur. Así es. Por ejemplo, en algunos casos que hemos hablado, hay personas que cuando tienen este tipo de procesos diarreicos, a veces dicen, bueno, estoy como que limpiando el intestino y es bueno evacuar tal vez todo lo que no ha podido hacer durante un cierto tiempo. Pero si es un proceso que ya viene con esta infección, entonces ahí es como que ustedes tienen que más bien detener este proceso y por eso que usted decía que estas frutas no deben ir con cáscara y todo para evitar, porque normalmente se manda a comer fibra, pero obviamente para otro tipo de proceso, ¿no? Así es. Entonces, sí, hay que considerar eso. Por supuesto. Y es que no es común o no es adecuado que la persona tenga procesos recurrentes de diarrea, porque estos episodios, pues, aplanan el borde del cepillo del intestino y conlleva que, a su vez, no ocurra una buena absorción de los demás nutrientes o los demás alimentos que vaya a consumir. Más allá de que la persona se deshidrata, por ende, va a tener carencia de otros tipos de nutrientes, déficit de vitaminas o de minerales. Muy bien. Al regresar de la pausa seguiremos platicando con nuestra querida licenciada sobre ese tema, la toxinfecciones en la alimentación. Realmente es un tema que a todos puede pasar. Ya sabemos que todos estamos expuestos a la comida de la calle o algún alimento que, de pronto, no esté bien cocido o tal vez comamos alimentos que están guardados. Bueno, alguna pregunta que ustedes deseen hacer, pues, pueden escribirnos al número de WhatsApp al 0988-300-121. Regresamos después de esta pequeña pausa. No le cambien. Seguimos en Buena Salud con la licenciada Caterine Montes hablando de la toxinfecciones alimentarias y parte de lo que estábamos conversando durante el programa, la licenciada también nos comentaba sobre la importancia del yogur bajo en grasa. ¿Por qué nosotros debemos consumir, estando con este inconveniente, licenciada, por qué hay que consumir estos yogures naturales que sean bajo en grasa y pueden consumirlos porque también se considera un lácteo? Sí. En este caso la persona sí los puede incluir siempre y cuando tenga buena tolerancia a este tipo de alimento. Pero lo fundamental es que este tipo de bebida fermentada, que este lácteo fermentado, contiene lactobacilos. Estos son probióticos que promueven una buena microbiota. La microbiota en el sistema digestivo son microorganismos que promueven una buena salud, mejoran el sistema inmune, ayuda a que también los alimentos tengan una mejor absorción y que el borde del cepillo, como había explicado anteriormente, pues tenga un mejor desarrollo. En el tema del suelo oral, que también es importante, ¿cuánto suelo oral una persona que está con este problema pasando por esta infección, pues debe consumir en el día? ¿Puede ser solo bebidas que contengan estos electrolitos o por sí tiene que ser el suelo oral? Usualmente los padres o en ciertos hogares pues se hacen bebidas caseras, para hidratar en este tipo de situaciones, que suelen tener un poco de sal, azúcar, bicarbonato, pero usualmente no tienen las cantidades adecuadas. O bien puede mejorar el cuadro clínico o empeorar las situaciones de diarrea o vómitos. Los alimentos, siempre es preferible optar por aquellas bebidas o sueros hidratantes que contengan glucosa en una buena cantidad, que contengan sodio, que contengan citrato o a su vez también que contengan zinc. El zinc es muy importante, sobre todo a partir de niños de 2 años, porque va a enlentecer el tránsito gastrointestinal, va a evitar agravar el cuadro diarreico y es muy buen tolerado. Los alimentos, si estamos en este cuadro, ¿qué alimentos no debemos tal vez consumirlos mientras estamos en este proceso? Sí, en este caso los alimentos que se deben evitar son alimentos ricos en grasas, todos los lácteos enteros, lo que son frituras, rebozados, a su vez los alimentos irritantes, porque van a promover nuevamente las diarreas o aquellos alimentos que tengan fibra insoluble, por ejemplo, frutas con cáscara o aquellas legumbres que sean muy fibrosas, como por ejemplo los fréjoles, las alberjas, habas, entre otros. Estos alimentos solamente se los puede evitar durante este proceso, luego que ya empiece la persona que sea diagnosticado que está ya bien y obviamente ya puede empezar a comer normal. Así es, porque la alimentación debe ser progresiva, debe ser abundante en líquidos para la reposición, posterior puede optar en una alimentación semiblanda, en este caso pueden ser purés, pueden ser compotas, progresar a una dieta blanda hasta que llegue a una alimentación normal o de la que consumía habitualmente. ¿Existe algún examen que se puedan realizar durante este proceso para identificar si estoy ya bien o me encuentro aún con este proceso de infección? Usualmente para diagnosticar el tipo de microorganismo que la persona pues contrayó a través de este tipo de alimentos, pues el copro parasitario por ejemplo, pero cuando ya la persona mejora sus síntomas pues no es tan necesario realizarse un examen de laboratorio siempre y cuando no tenga nuevamente síntomas recurrentes, pues ese ya puede ser un indicio de que la persona no curó totalmente este tipo de enfermedades. ¿Cuáles recomendaciones o qué recomendaciones usted haría para evitar pasar por este proceso de infección? Sí, es importante percatarnos no únicamente al momento de consumir alimentos fuera del hogar, sino también dentro del hogar, que exista un adecuado lavado de manos. Usualmente cuando vamos a consumir algún alimento pues vemos que la persona que nos está despachando las comidas después lo hace con sus manos y al mismo tiempo cobra el valor. O usualmente utilizan los guantes y con esos mismos guantes preparan el alimento y con esos mismos guantes pues cobran el valor de lo que están vendiendo. Entonces el lavado de manos debe ir a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después. Sobre todo si la persona pues acudió al baño, aún más tiene que asegurarse un buen lavado de manos, uñas cortas y es importante también que las personas que preparan estos tipos de alimentos pues si están en un proceso infeccioso, de toxinfección, pues evitar preparar o continuar con la preparación de alimentos. Otras recomendaciones que podemos brindar es que los alimentos que se vayan a preparar deben ser con agua potable, porque es lo más saludable y a su vez el agua que usted vaya a ingerir pues sea una agua filtrada, no únicamente basta con que sea hervida porque posiblemente puedan estar todavía persistiendo algún tipo de microorganismos que vayan a causar este tipo de enfermedades alimentarias. Otra de las recomendaciones es que al momento de preparar los alimentos no cocinemos en una misma tabla o en un mismo recipiente o a su vez en un mismo espacio de la cocina alimentos crudos con alimentos cocidos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una preparación con pescado en la tabla donde limpie el pescado, siempre es importante no preparar ahí mismo la ensalada. Utilizar dos tablas de cocina distintas para evitar la contaminación cruzada. Y la temperatura también es importante tener en cuenta a lo largo de la preparación y conservación de los alimentos. Los alimentos que deban de guardarse en el refrigerador pues asegurarse de que estén a menos 5 grados centígrados y también los, por ejemplo, en el caso de los huevos se recomienda que estos se almacenen en el refrigerador, pero en este caso no lavarlos muy bien o tallarlos porque como la cáscara del huevo es porosa pueden atravesar los microorganismos que estén en la superficie. Únicamente basta con limpiarlos con una servilleta. De verdad que muy buenas recomendaciones que nos da usted, licenciada, y tomarlos en cuenta. Tenemos que tomar muy en cuenta esto porque a veces tener un proceso de diarrea o esta mala ingesta de estos alimentos nos puede ocasionar que podamos tener muchos problemas gastrointestinales y que eso se pueda alargar si nosotros no tomamos en cuenta esto y se prolongue sobre todo y si no acudimos al médico. En todo caso, Caterine, ¿nos puede decir en qué horario está atendiendo sus consultas para las personas que están viendo el programa? Sí, la atención de la consulta de nutrición es bajo previa cita. Les atiendo en el Centro Médico CERTIS, ubicado en Luis Alberto Valencia y Segundo Cueva Celi, en la ciudadela Las Guaduas. No únicamente tenemos la especialidad de nutrición, sino también contamos con otras especialidades. Muy bien. Y de verdad que seguramente las personas se van a comunicar con usted, licenciada, para que puedan tener una buena salud con una buena nutrición. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Antes de despedirnos, quería decirle que este día sábado está el Festival de Adopciones. No se olviden que ustedes pueden contribuir a darle un hogar a todos estos animalitos. Será en el Parque La Juventud. Va a haber un festival de pulgas, donde se va a recaudar fondos para que estos animalitos sean adoptados. Así que si usted quiere hacer una adopción, pues puede acudir desde las 9 y 30 de la mañana. Y gracias a todas estas personas que se han unido para dar un hogar y alimento a los animalitos de la calle. Esto será este sábado, 4 de marzo, a las 9 y 30 de la mañana. Y también quería decirles que el doctor Germán Acosta, por los 50 años que cumple la clínica central, está proveyendo 5 cirugías gratuitas de hernia discal para las personas que cumplan este perfil. Entre 20 y 40 años de edad, que sean de escasos recursos. De pronto están incluso en cola en el hospital para una cirugía. Y de pronto sean las personas que están como sustento del trabajo, que sean el cabeza de la familia, etcétera, pues pueden ustedes acudir a la clínica central este martes 7 de marzo para que puedan ser valorados y obviamente pueda ser un candidato para este tipo de cirugía. Así que tienen esta oportunidad, las personas de pronto que no tengan el recurso para hacerlo. Y nos despedimos porque Camisería Inglesa nos viste el día de hoy. Gracias a ellos, ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, diagonal hospital del IES. Y las redes sociales están en Facebook y en Instagram. Ahí están sus redes sociales. Y si de calzado se trata, pues vaya a Payless, que ellos también tienen las mejores opciones. El calzado de calidad, que lo tiene en el paseo shopping. Y también en la avenida 29 de Mayo y Tulcán. Y también tienen promociones que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de Payless, que tienen el 30% de descuento para todo tipo de calzado. Nos despedimos. Sigan en la sintonía de Saracay Televisión.